Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy vengo a hablaros del logbook de casco antiguo. Es un logbook fabricado en material de PVC, lleva una cremallera para un cierre total y si lo abrimos por dentro vemos que tiene un sistema de dos anillas para las hojas de inmersiones y varios compartimentos para llevar nuestras titulaciones y demás documentación de buceo. Mide unos 17 5 centímetros de alto y aproximadamente 13 de ancho lo cual lo hace muy fácilmente transportable y cómodo. Al lado tenemos las hojas de inmersiones que se venden por separado en un pack de 25 que hacen un total de 50 inmersiones por pack y podéis comprar tantos packs como os hagan falta. Están fabricados en un material de alto gramaje y es una hoja bastante resistente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.